A partir del 18 de marzo, Diconsa comenzó a entregar lámparas ahorradoras en Nayarit. Solo se tiene que entregar un foco normal en las tiendas autorizadas, siendo Tepic y Bahía de Banderas, los únicos municipios que no participarán, informó el gerente general de la dependencia, Rafael Sandoval Díaz. Es un programa encabezado por la Secretaría de Energía y que precisamente estará operada por distribuidora Conazupo, tiendas Diconsa. Aquí en Nayarit estaremos participando con más de 350 tiendas Diconsa, donde serán más de 126 mil familias nayaritas que podrán acudir tan solo con un foco incandescente a canjear. La entrega de las lámparas incandescentes no tiene ningún costo, solo ocupa que el titular del recibo de la luz acude a las ciendas de canje. Todas las personas, todos los que sean titulares del recibo de luz, acudir a su tienda Diconsa y preguntar si viene el padrón y solamente con su recibo de la luz y una copia de su credencial de lector podrán acudir a nuestras 350 tiendas que desde la semana pasada ya iniciamos con la distribución de estas lámparas ahorradoras. Sandoval Díaz mencionó que la entrega de las lámparas ahorradoras no se detendrá por la veda electoral, simplemente no se le dará difusión. Que por disposición de oficinas centrales y por disposición de la secretaría que pertenecemos no se va a suspender la entrega de lámparas ahorradoras, únicamente lo que se está suspendiendo es la difusión. No se le dará difusión a partir del arranque del proceso electoral para la elección de diputados federales aquí en nuestro estado, no estaremos suspendiendo la entrega de lámparas ahorradoras. Para Enfoque TV, Antonio Jaume.